y no es libre por eso por eso dijo el Señor Jesucristo dice y si no te arreglas con tu hermano entonces el juez te entregará el alguacil y el alguacil te meterá en la cárcel y dice el Señor y no saldrás hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante o sea todo si la persona a la que tú has ofendido vive cerca todavía vive o está contigo pide perdón solamente ese es el sacrificio pero un perdón genuino un perdón que venga del alma hemos enseñado que el perdón no solamente es de labios el perdón lleva actos el perdón lleva hechos hechos que te cuesten o sea sacrificio si son personas que ya no puedes ver que ya o que simplemente como esta persona me dijo me daría muchísima vergüenza porque hice esto y dice no puedo llegar otra vez le dije ok una de las cosas usted ya hizo lo primero ya vino y y le confesó a alguien eso ahora haga un sacrificio para esa persona y sea libre usted y es lo mismo que yo le digo hoy a usted quiere seguir a usted adaptado siga cuantas veces el señor le va a decir ser libre usted no puede ser libre porque hay algo que debe todavía y Dios no lo quiere castigar por eso permitió que él algo así le metiera en una cárcel en una prisión espiritual usted está encarcelado le cuento cuando Pablo en diferentes ocasiones y después Pedro estuvieron en la cárcel y ellos se acomodaron ahí estaban creían y alababan a Dios ahí en la cárcel y sabes que pasó dijo el señor es tiempo y envía al ángel llega el ángel y abre la puerta y les tiene que decir sal dice que a Pedro lo tuvo que tocar levántate Pedro se había acomodado Pedro y hay personas hoy en este día que se han acomodado que se han acomodado a vivir en esa región de cautividad ya te imposiste a venir y levantar las manos tienes al Espíritu de Dios pero no hay poder en ti es como cuando tienes un cabro y está el policía enfrente de ti no tiene licencia lo vas a manejar no porque no tienes autoridad no hay poder para manejar tienes al Espíritu de Dios en ti pero no tienes el poder del Espíritu de Dios estás en cautividad hay algo que debes que no te deja ser libre hoy yo te digo haz un compromiso con Dios no conmigo no con el altar no con la iglesia con Dios y si hay algo que debes es tiempo de un sacrificio tal vez no lo creas tal vez juzgues porque sé que esta ciudad está muy lastimada en eso pero para aquellos estoy hablando que lo están creyendo para aquellos que dicen yo estoy en esa región de cautividad yo he sentido como yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en mí pero no puedo obrar me quiero meter en la alabanza me quiero meter en la adoración quiero hacer la obra de Dios pero no puedo hay algo que me detiene a ti te estoy hablando esto tal vez solamente es para una persona pero si te digo los que el Espíritu Santo me dice cuantos hay aquí te vas a sorprender de cuantos están secos y necesitan la lluvia tardía y en esta tarde el Señor está trayendo una lluvia tardía porque dijo el lagar está lleno de vino y lleno de aceite en otras palabras en el altar está fluyendo el gozo y la unción de Dios para restituirte todo lo que el diablo te ha robado porque él solamente vino a matar robar y destruir y este día es tu día este día es el día en que puedes ser libre o en el que tú decides como Pedro simplemente quitarte todo y quedarte donde estás lo dejo en tus manos yo he hecho lo que el Señor me dijo y te he hablado de que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía la lluvia temprana llegaba poco después de que habían sembrado la semilla y llovía para que ese grano germinara y naciera la nueva planta ahora te digo cuando el diablo viene y te mata espiritualmente no te quedes así muerto germina mi hermano germina dile al diablo me mataste pero hoy estoy escuchando la voz de mi Dios que me dice Lázaro sal de esa región de cautividad hoy estoy escuchando la voz de mi Dios que me dice Juan sal de esa cautividad y dile al diablo hoy me voy a levantar y así como se levantó Lázaro voy a empezar a saltar voy a empezar a quitarme las ventas voy a abrir las regiones de cautividad y voy a sentirme libre en el poder del Espíritu de Dios este es el día que Dios preparo para ti la lluvia tardía escucha bien la lluvia tardía llegaba como tú miraste el miércoles el jueves pasado el viernes que llegó esa lluvia fuerte y esa lluvia cuando llegaba hermano mío escucha lo que te digo llegaba y tú miraste como había un montón de aire y sacudía los árboles los árboles que tienen fruto cuando llega la lluvia tardía que llega así de torrentes de agua y fuertes vientos empezaban los árboles a sacudirse y todo fruto que no era digno cae a tierra y solamente quedan los frutos dignos de estar en ese árbol y cuando esa lluvia llega ese fruto madura y ese fruto crece grande y jugoso ¿dónde están tus frutos? has estado seco y árido por mucho tiempo ya no hay almas que se acercan a Dios por ti porque te robaron el gozo te mataron espiritualmente y están a punto de destruirte Pedro Pedro estaba tirado y le dice al ángel dice que lo tuvo que tocar en el costado levántate Pedro Pedro se levantó somnoliento porque estaba acostumbrado a estar en la prisión y dice que la reja se abrió sola y dice que Pedro iba caminando y la otra reja se abría sola dice que llevó Pedro a las puertas de la ciudad y ahí empezó a pensar Pedro ¿será esto una visión? el ángel inmediatamente se muere y hoy te digo obvio a ti el ángel de Dios el Señor Jesucristo está aquí y quiere hacerte libre de tu cautividad solo es que hayas entendido lo que el mensaje te traía es tiempo de la restitución es tiempo de la lluvia tardía es tiempo donde Dios está descendiendo su poder para ungirte con gozo escúchame bien cosa que hace mucho tiempo que ya no se ve tu sonrisa una sonrisa franca y sincera hace mucho tiempo que tienes una sonrisa fingida hace mucho tiempo que cuando estás en el espejo no te miras una sonrisa porque ya no hay gozo en ti pero hoy Dios dice el lagar el altar está siendo machacado en el altar se está pisando el vino fermentado para que cuando te acerques hay gozo en tu vida y hay poder de Dios una unción de la lluvia tardía en tu vida por eso te digo hoy ponte de pie conmigo y dale la honra y la gloria a Dios a Dios y la gloria